No te muevas de ahí, acompáñame a hacer este delicioso y nutritivo jugo de piña y arroz, mejor conocido como perapiña, ideal para el desayuno o la merienda, es un favorito de los niños. Vamos a comenzar por lavar y desinfectar muy bien la piña, yo lo hago con agua de vinagre. Vamos a retirar la cáscara y a cortar la fruta en trozos. En una olla con abundante agua vamos a poner la cáscara de la fruta, dos astillas de canela y azúcar al gusto. Y vamos a llevar a ebullición por aproximadamente 15 minutos. Añadiremos media taza de arroz brevemente lavado. No te recomiendo que lo remojes por un mínimo de 20 minutos antes, esto va a facilitar la cocción. Dejamos hervir hasta que el arroz esté cocido y añadimos la mitad de la fruta. Y vamos a dejar cocinar por aproximadamente 10 minutos más y retiramos del fuego. Cuando esté a temperatura ambiente vamos a licuar y a colar. Sirve con bastante hielo y a disfrutar, te encantará.